Estamos tan acostumbrados a tener conexión a internet en cualquier sitio que cuando no nos quedan datos en la tarifa del móvil o no tenemos una wifi segura a mano pues como que no estamos bien, estamos así como intranquilos o nerviosos así que por eso en este vídeo te voy a mostrar cómo compartir la conexión a internet de tu móvil con cualquier otro dispositivo y que así nunca te quedes sin conexión ¡Vamos allá! Soy Elena, Chica Geek, este es mi canal de YouTube y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo compartir datos de tu móvil, de un iPhone o de un Android con otro dispositivo ¿Y en qué situaciones nos puede hacer falta hacer esto? Pues por ejemplo que te hayas quedado sin datos en tu tarifa del móvil y necesites que un amigo te comparta su conexión a internet o al revés, que sea tu amigo el que se haya quedado sin conexión y te pida a ti que le compartas un poquito de la tuya Otra situación también que es bastante frecuente es no tener a mano una wifi segura que la wifi pública del sitio en el que estás, de una cafetería, un aeropuerto, etc. pues no sea muy de fiar o no te acabes de quedar tranquilo de usarla y prefieras utilizar la conexión de tu propio dispositivo Y por último también puede ser que tengas conexión en tu móvil pero también tengas otro dispositivo que no tenga conexión por ejemplo una tablet que no tenga ranura para SIM o un portátil que no tenga datos de acceso a internet, que necesite una wifi y por tanto lo que puedes hacer es crear esa wifi con tu móvil y así poder tener conexión en ese otro dispositivo Os voy a enseñar cómo se hace tanto en Android como en iPhone Así que vamos a empezar ahora mismo con iPhone crear un punto de acceso a internet, una wifi compartida desde tu iPhone es muy sencillo hay que entrar en ajustes y dentro de ajustes buscar la opción de punto de acceso personal que es esa que veis con el icono de color verde y que al lado pone no porque lo tengo desactivado ahora mismo Así que entramos ahí en punto de acceso personal y para activarlo es tan sencillo como tocar en el selector que aparece al lado de permitir a otros conectarse Tocamos aquí y a partir de este momento tu iPhone se ha convertido en un punto de acceso wifi al que pueden conectarse otros dispositivos Se pueden conectar de hecho de tres formas diferentes que os lo explican un poco más abajo con wifi normal y corriente como siempre también a través de bluetooth o incluso mediante un cable Ojo también que hay un par de cosas interesantes sobre esta forma de compartir internet desde el iPhone y es que si intentas acceder a este punto de acceso desde otro dispositivo de Apple que también tenga sesión iniciada con tu mismo ID de iCloud no necesitarás meter la contraseña Se conectarán de forma automática entre ellos porque se entiende que al tener el mismo usuario es la misma persona, hay una capa de seguridad y no ocurre nada Y otro punto también que me gustaría comentaros es que si os fijáis ahí tenéis la contraseña que tendrá que poner la persona que se quiera conectar a este wifi y esa contraseña se puede cambiar El sistema la genera así aleatoriamente pero si tocáis en la contraseña, veis, la podéis borrar y poner la que vosotros queráis Y ahora, ¿cómo se conectaría alguien a este punto wifi que hemos creado con el iPhone? Pues muy fácil, voy a dejar aquí el iPhone con el punto creado y con la contraseña y voy a tomar el Android y me voy a conectar al iPhone como si mi Android no tiene ya plan de datos, me he quedado sin internet y este amable amigo con su iPhone me deja su conexión a internet Pues desde el Android me meto en ajustes, voy a la sección de wifi como si me fuera a conectar a cualquier otro punto wifi normal me meto dentro de wifi y veis que entre las conexiones disponibles ya me sale la de iPhone XS Geek que es este de aquí así que lo selecciono con el dedo hay que meter la contraseña que voy a quitar lo del ojo para poder verla bien para que esté claro cuál es ER y ahora 9.0 le doy a conectar y supongo que en unos segunditos veis, ya estoy conectada al wifi del iPhone así que todo perfecto ya tengo conexión en mi dispositivo gracias a mi generoso amigo que ha compartido su conexión a internet Hablando de conexiones wifi públicas que no suelen ser muy seguras una forma de utilizarlas con más seguridad es usar una aplicación VPN como por ejemplo NordVPN esta app está disponible para Android, para iPhone y para más plataformas y pone a tu disposición más de 5.500 servidores en 60 países de todo el mundo de forma que no importa desde dónde te conectes desde qué sitio o qué wifi podrás navegar de forma completamente segura de NordVPN me gusta especialmente su interfaz porque gracias a ese mapa que tiene por el que te puedes desplazar es muy fácil escoger el servidor que quieres utilizar la ubicación que quieres usar y además tiene el añadido extra de CyberSec una función especial de seguridad que protege tu conexión y te mantiene a salvo pues de malware ataques de phishing y cualquier otro peligro que te puedas encontrar navegando por internet si te interesa échale un vistazo al enlazo que te dejo en la casilla de descripción del vídeo porque puedes obtener tu pack de NordVPN con un descuento muy interesante o si lo prefieres puedes usar el código chica geek cuando contrates el plan que hayas escogido para llevarte ese mismo descuento como además tienen devolución a 30 días no pierdes nada y puedes navegar por internet desde cualquier sitio de forma mucho más segura vale y ahora lo vamos a hacer al revés os voy a enseñar cómo se comparte internet desde un Android y luego nos vamos a conectar desde el iPhone que se supone que se ha quedado sin conexión hacerlo desde un Android también es muy sencillo lo único que debéis tener en cuenta es que dependiendo de la marca y el modelo de Android que tengáis pueden variar un poco los menús o cómo se denomine la opción concreta en general lo que tendréis que buscar es algo relacionado con redes o punto de acceso o zona Wi-Fi cualquiera de esos nombres más o menos es la opción que nos interesa así que bueno con este Huawei pues simplemente voy a entrar en ajustes luego voy a buscar redes móviles que es este de aquí y dentro de redes móviles voy a la opción zona Wi-Fi esta de aquí y luego zona Wi-Fi portátil veis que va cambiando un poco la cosa zona Wi-Fi portátil y ya estamos este sería el punto de acceso Wi-Fi que puedo crear con el Android para luego que se conecte cualquier otro dispositivo otra persona que necesite internet etcétera para activarlo muy sencillo tocamos en el selector que aparece al lado del nombre el nombre es el nombre de mi dispositivo y ya lo tendríamos activado en este caso a diferencia de iPhone tenemos algunas opciones de configuración que la verdad están bastante bien podemos aquí cambiar el nombre de la Wi-Fi la contraseña por supuesto que creo que sí, es la misma que tenía en el iPhone a ver qué más tenemos le doy a cancelar ah sí otra cosa también muy interesante es la posibilidad de limitar los datos para que la persona a la que le dejas la conexión temporalmente pues tampoco se pase que no se ponga aquí a ver una película de Netflix o a descargarse cosas y luego también puedes revisar qué dispositivos están conectados también para tener un poco de control vale, vamos a probarlo dejamos aquí el Android y vamos a utilizar este iPhone que bueno, pobrecito no tiene conexión a internet se ha quedado sin datos así que va a aprovechar el préstamo la generosidad del Android para compartir su conexión ¿y cómo se hace? pues muy sencillo como si te fueras a conectar a cualquier otro Wi-Fi normal y corriente entramos en ajustes vamos a Wi-Fi y buscamos el nombre de la conexión que nos ha compartido el Android en este caso es Huawei Mate aquí y tenemos que meter la contraseña que si no me equivoco voy a mirar porque no me acuerdo muy bien de cuál era vale, ya está es P-O-U-I-Q-W-E-R-9-0 vale y le damos a acceder con lo cual en unos segunditos ya debería estar conectado efectivamente ya estoy aquí bueno, creo espérate un momento ahí ahora ya estoy conectada y ya puedo navegar gracias a la conexión de internet del Android y de hecho si volvemos al Android vemos que donde pone dispositivos conectados sale un 1 así que vamos a ver quién se ha conectado efectivamente el iPhone está ahí conectado aprovechándose de mis datos pero bueno y además veis que va incluso marcando los datos que se están utilizando vamos a navegar un ratito con el iPhone a ver a ver qué pasa por ejemplo nos metemos en YouTube y vamos a ir mirando vídeos y tal y cual de momento se queda todavía todo igual a ver por ejemplo mirad ya va subiendo veis ha subido un poco vamos a salir de aquí vamos a entrar en internet y vamos a visitar una web esta por ejemplo así aleatoriamente y veis cómo va subiendo poco a poco ahora ya son 3 megas voy a incluso entrar en esta página va subiendo también 6 megas o sea que está curioso porque puedes ver exactamente cuántos datos están usando de tu conexión y nada pues así es como puedes compartir internet con otros dispositivos desde un iPhone y desde un Android como veis es un proceso bastante sencillo y en según qué circunstancias y en qué situaciones estés pues es un poco un salvavidas yo lo uso muchísimo sobre todo cuando voy a trabajar a algún sitio fuera de la oficina fuera de casa me llevo mi portátil me llevo el móvil y en el portátil claro a no ser que utilice una conexión wifi pública pues no tengo conexión a internet así que como en algunos sitios no me acabo de fiar de la conexión wifi creo un punto de acceso con el móvil me conecto con el portátil a ese punto de acceso y ya tengo internet en el portátil una internet segura y sin ningún problema y hasta aquí este pequeño tutorial de cómo compartir conexión a internet entre diferentes dispositivos si te ha parecido útil y has aprendido algo nuevo ya sabes like a este vídeo y si quieres aprender más sobre tecnología no lo dudes suscríbete a mi canal y no te olvides sobre todo de activar el aviso de la campanita para recibir una notificación cada vez que yo publique un vídeo nuevo nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!